Francisco Maltes, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y se prepara Percio Yola, Presidente de la Confederación del Trabajo CGT. Gracias, Senador. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. En primer lugar, el agradecimiento al Senador Alexander López por haber convocado esta audiencia, a este debate, en un momento crucial para la historia del país. Desde la CUT, desde el Comando Nacional Unitario y desde el Comité de Paro, creemos que esta reforma tributaria que ha presentado el gobierno del presidente Duque debe hundirse. Hundirse, como lo ha planteado usted, Senador, debe archivarse. Esto no merece retoques. Los ciudadanos de a pie vamos a pagar, si se aprueba, 24 billones de impuestos más. 7 billones por IVA y 17 billones a lo que llaman las personas naturales. Ya el Senador hizo una exposición de qué serían los elementos que se grabarían. Por eso no voy a repetir, digo, es 24 billones vamos a pagar los de a pie. Mientras tanto, los mega ricos pasan prácticamente de agache en esta reforma. En los paraísos fiscales hay cerca de 370 billones de pesos. De eso no dice nada la reforma. La Contraloría reiterativamente habla de la corrupción, 50 billones. De ese tema no se toca aquí. Este es un gobierno de rochón. Va a gastar 15 billones de pesos en 24 aviones de combate. En cambio de arreglar las instituciones educativas, en cambio de apoyar la renta básica, en cambio de mejorar el sistema de salud. El Ministerio de Defensa se va a gastar 900 millones de pesos para mejorar la imagen del Ministerio y de los soldados y de la policía. El mejor mecanismo de publicidad es que respeten los derechos humanos en el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares, la policía. Por eso, desde el Comando Nacional Unitario reitero, creemos que esta reforma debe hundirse. Queremos llamar a todos los ciudadanos en cada municipio de este país, en cada departamento, a que vigilen cómo van a votar los representantes a la Cámara, cómo van a votar los senadores de esa región. Y por todos aquellos que aprueben esta reforma, en las próximas elecciones no puede haber un solo voto de los colombianos. Y aprovecho para invitarlos, a todos y a todas, a que este 28 de abril nos acompañen en el paro nacional que ha convocado el Comité Nacional de Paro. Contra el nuevo paquetazo de Duque, que se expresa en el decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Contra este proyecto de reforma tributaria expropiatorio que tiene, que ha presentado el gobierno. Por la vida, contra el asesinato de los líderes sociales, ambientales, defensores de derechos humanos, por la paz y por la democracia. Queremos invitarlos a que, preservando las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos con alcohol y gel, todos salgamos a las calles el 28 de abril al paro nacional. Y aprovecho, por último, para llamar la atención del gobierno, a que inicie la negociación del quinto pliego nacional estatal. Es evidente que falta voluntad política del gobierno para arrancar la negociación. Y nos queda la sensación que el gobierno pretende, desde ya, aplicarlas el congelamiento de salarios que tiene planteado también en esta reforma tributaria. Gracias, senador. Gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan. Un abrazo desde la Central Unitaria de Trabajadores.